Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Esto es parte de lo que recibí de YouTube. Oh, oh, no, bueno, bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Ha llegado el video especial de los 50.000 suscriptores. De verdad te digo, una locura. No tengo más que palabras de agradecimiento para toda su buena onda. Mensajes, likes, suscripciones y todo lo que me ponen realmente me llena el tanque de ego y me pone muy feliz, de verdad, leerlos. Y que juntos disfrutemos de las boludeces básicamente que hago. En este video, como prometí, voy a ir mostrando algunas preguntas o las voy a ir respondiendo. También voy mostrando algunos mejores momentos que me fueron llegando mediante el hashtag SEBAS50K. Y por último, por último, les mostraré algo que recibí de YouTube y que realmente me emocionó por completo y quiero compartir con ustedes. Que es la placa de los 50.000 suscriptores. ¿Cuál es tu video favorito, al que más cariño tengas de tu canal? Aquella noche en llamada con Rem, con Nico y con varios chicos de la Legión Argentina, donde me salieron los 5 totis en el lapso de una hora. Ese creo que es mi video favorito porque entiendo que va a ser imposible de igualar. Saludame o que te caga piñas. Seba, ¿qué prefieres? ¿Coger con un traba sin enfermedades o coger con la mujer más fea y vieja del mundo con enfermedades sexuales? Lo sentí. Felicitaciones, Seba, por los 50K. Ese momento de lo sentí fue épico porque le dije, ¡Lo siento! ¡Abro otro sobre! ¡Abro otro sobre! ¡Pumba! ¡Mandanda! Increíble. ¿Qué fue lo más loco que te pasó con alguno que te reconoció en la calle? Y está de testigo el chico de Player One. Me pasó algo muy extraño que fue como la segunda o tercera vez. No me pasó mucho, sinceramente. Pero le bajo a abrir en la puerta de mi casa para que se vaya. Y se estaba haciendo una mudanza en el edificio. Y el que se estaba mudando era un chico. O sea, estaba con el padre, con gente. No lo conozco todavía. De hecho, no lo volví a cruzar. Y me reconoció. Y me habló delante del chico de Player One. Vergüenza. 100% vergüenza. Pero eso, básicamente, creo que fue lo más extraño que me pasó. ¿Qué le dice un bosque a otro? Y bosque. ¿Cuál es el pariente vegetariano de Bruce Lee? Broco Lee. ¿Quién es o fue el mejor jugador que viste jugar, aparte de Guanchope? Ronaldo, el brasilero. Creo que fue uno de los mejores jugadores que vi jugar por completo. Obviamente, Maradona no lo vi jugar. No lo vi. No fui muy generacional a él. Pero Messi, Ronaldo, Iniesta, Cristiano Ronaldo, para mí es una bestia absoluta. Ahí está la elite junto con Ronaldinho. Ahí, esa es la elite. Después vi un montón de grandes jugadores también. 10. ¿Algún día vendrás a España, Seba? Si vienes, te regalo esto. ¿Con qué famoso te gustaría hacer una colaboración? El Kun Agüero. Me encantaría un día, porque sé que juega FIFA. Sé que juega FIFA. Me encantaría un día poder jugar un partido contra el Kun Agüero. Sería como el sueño máximo en mi canal jugar contra el Kun Agüero. Te juro. Le gano. No, no, tranquilo. 8 a 6. Cuando estás teniendo sexo, ¿qué prefieres? ¿Que la muchacha te la chupe y vomite o que se la metas anal y te cague? ¿De dónde salió el dame toda la papa? Te juro que no lo sé. Surgió un día y va a quedar inmortalizado. ¿Qué fue lo que te motivó a seguir con el canal, Sebas? Básicamente que es un hobby al que amo, me gusta, me entretiene y en el que quiero seguir creciendo. ¿Sebas, vas a hacer un vlog en la cancha independiente? Estoy buscando el momento ideal para hacerlo, pero ese video va a existir en mi canal y no dentro de mucho tiempo. ¿Te gustaría que el gran guanchope Ávila juegue en independiente? Me volaría la cabeza, sería como que se me juntarían los dos amores. El club de mi corazón y el jugador de mi corazón. ¿Me mataría a guanchope y el cun arriba? Todo lo partió 8-9-0, tranquilo, en el primer tiempo, ¿no? Siempre hablando del primer tiempo, tranquilo. ¿Por qué elegiste esa independiente cuando tu viejo te dijo que podía ser de cualquier equipo? Muy, muy, muy linda pregunta. Porque mi padre adoptivo o la persona que más asociada a un padre tenía en ese momento junto con mi viejo. Se llamaba Víctor, falleció y es la persona a la cual más extraño de las que conocí. Era el papá de un gran amigo mío, Leandro, y él era hincha independiente. Entonces, cuando tenía menos de 5 años, yo creo que tenía 4 años, cuando me planteó eso mi viejo, elegí independiente por eso. Ahora lo que quiero decir es que casi sufro lo mismo siendo hincha independiente que Huracán. Pero en ese momento mi viejo me dijo, elegí el club que quieras, si querés seguir siendo Huracán, no tiene problema, papá, pero vas a sufrir mucho. Lo que no me dijo es que podías sufrir con otro, ¿no? Ahora que llegaste a los 50k, ¿qué pensás hacer con el partner además de los barcos y putas? Muy buena pregunta, maestro. Muy buena pregunta. Mirá, tengo pensado, dentro de poco voy a organizar un asado. Estoy esperando que hagan vista en la rural cuando se juntan todos los animales. Voy a esperar que salga la vaca campeona. Voy a ofrecer guita para comprar la vaca campeona. Y tengo pensado organizar un asado. Un asado con todos mis suscriptores, comprando tipo la vaca y un par de terneros campeones para comer un asado premium entre todos. ¿Te parece bien? Yo creo que sí. Un sueño iré 3, ¿no? Felicitaciones por ese tremendo setup. Como lo digo, es el Disney del gaming. La rompe absolutamente y es muy lindo poder compartirlo con amigos. Tuve la oportunidad de las 3 veces que fui, compartirlo con Roby, mi amigo Roby Ron, como dije, actual community manager de Pro Evolution Soccer. En el primer E3 que fui, no nos conocíamos, o sea, nos conocimos ese día, veníamos hablándose bastante, pero haberlo vivido con él y con muchos amigos, con José, con Néstor, con chicos de Gran Bretaña, con los que tengo una relación de redes sociales, es muy lindo. De verdad es muy lindo. ¿Cómo te sentirías si todo lo que estás viviendo fuera un sueño y cuando te despiertes nada es como antes? Entendiendo que fue un sueño y en ese sueño lo viví, me gustó y lo disfruté mucho, volvería a empezar de nuevo e iría en busca de ese sueño. ¿Te gustaría en un futuro vivir de YouTube o pensás más adelante dejarlo? Mandame un saludo crack, sinceramente me encantaría, es difícil, pero no imposible y por el momento ni por casualidad tengo pensado dejarlo. ¿Por qué decís watching now y cómo surgió el EA Mandame Toda la Papa? El watching now es exclusividad del nono y nosotros le pagamos una membresía mensual, bastante cara, bastante cara. Tira, watching now surgió con el nono, el nono FIFA All Star, un hilo de los integrantes de la Legión Argentina, él impuso el watching now básicamente y lo empezamos a utilizar. El Toda la Papa lo dije, lo respondí hace un ratito, te juro que no tengo idea cómo surgió, pero surgió, se instaló y quedó acá en este canal. ¿Qué jugador te gustaría que venga independiente? El Kun, Biglia, Guanchope Ávila, Ramos, Dani Alves, Iniesta, Busquets, Neymar, Suárez y Messi. Ahí con eso ya estaría, yo creo que podemos clasificar a la sudamericana con eso. Si pudieras hacer que un jugador juegue para toda la vida, ¿a quién elegís? Muy linda pregunta, muy linda pregunta. Creo, creo que estaría entre dos jugadores, Messi o Iniesta. Ahí, ahí sería mi respuesta. Creo que la pulga me tira un poquito más porque lo considero el mejor jugador de la historia, yo, pero entre Messi e Iniesta estaría alguno de los jugadores que me gustaría verlo jugar toda la vida. Qué lindo momento cuando entró Mario a tu directo. ¿Qué dice tu novia de esto de YouTube? ¿Cómo sos tan cago de risa? Gran momento inolvidable y eternamente agradecido, no solo a Mario, porque en ese directo que entró Mario llegaron posta, creo que todos los youtubers españoles. Recuerdo que estuvo Streamo, recuerdo que estuvo Cacho, recuerdo que estuvo Tobal, recuerdo que estuvo Pumus, recuerdo que estuvo Chorli, muchos, muchos, muchos llegaron esa noche donde no pararon. Creo que fue el día, no recuerdo exactamente, pero creo que fue el Modric Totti o el Neuer Totti, llegaron todos. Sinceramente, como dije antes, eternamente agradecido a toda la legión española por la buena onda y buena onda. ¿Hasta qué meta esperás llegar para el 2017? Sería muy lindo poder llegar a los 100.000 suscriptores antes del 2017. Muy difícil, muy difícil, muy difícil, pero no imposible, veremos hasta dónde. Pero me gustaría en el 2017 llegar a unos 120.000 subs, creo que sería un lindísimo número. ¿En la Argentina Game Show me vas a comer a besos? ¿Hasta dónde se propone llegar con esto de YouTube? A los 100K, a los obeliscos, con tacos, corpiño y tanga. Juro por Dalma, Yanina, Guanchope Ávila, el Kun Agüero, Bismara, el Rolfi y demás que lo único que pretendo en YouTube es llegar a los 100K. Todo lo que suceda después será bienvenido. Bien amigos, hemos llegado al final de esta primera parte de preguntas y respuestas y ahora queda, 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 queda. Lo que a mí me voló el pati, básicamente me voló el pati, casi me como el... Me voló el pati, el paquete que recibí de YouTube por los 50.000 suscriptores. ¿Y por qué lo voy a hacer acá? Porque es gracias a ustedes, o sea, es gracias a ustedes. Solo no hubiese llegado, o sea, solo tendría un suscriptor. Lo primero que les voy a mostrar, la carta. La carta que adjuntaba la bomba, o sea, la primer, es como el paso previo a la placa de 100.000. He recibido, he recibido, la tengo aquí delante de mis ojos, es bastante pesada. Pero lo primero que les voy a mostrar es esta carta que recibí de YouTube. Una carta que básicamente dice que me felicita por haber llegado a los 50.000 suscriptores, que me felicita por el video de Wanchope. Miren, miren lo de Wanchope. Great video, el de Wanchope, man, me dice. No, un crack, un crack. Mr. YouTube me lo envía, me lo envía Mr. YouTube. Y me felicita por el video de Wanchope. No les quiero robar más tiempo. Bueno, después dice, básicamente, sos muy fachero. Temas de eso, ¿no? Otras cositas más, pero no les voy a robar tiempo. Llega el momento, llega el momento. Pero el momento que uno soñaba, en realidad era el paso previo al sueño final de la placa de 100.000. Esperen que pesa. La tengo acá. Es el momento de la placa de los 50.000 suscriptores. Sinceramente... Espera, tengo cuidado, no la quiero golpear porque no la quiero rayar tampoco. Es el momento previo a la placa de los 100.000 suscriptores. Y es la placa de los 50.000 suscriptores que me envió YouTube. Miren lo que es. Miren lo que es ese brillo. Miren acá la placa. El nombre de mi canal. Congratulation por los 50.000 suscriptores. Ustedes por ahí no lo ven, pero... Brilla, brilla. Es todo de un sistema... Bueno, esto lo tengo que colgar con un buen remache a la pared porque es bastante pesada. Me está acá el bíceps me está tirando. Pero esto, esto básicamente es lo que les quiero mostrar. Les quiero agradecer por estos 50.000 suscriptores. Agradecer a Mr. YouTube por las felicitaciones por el video de OneChope y por esta placa que sinceramente me invade el corazón. Se me ríe el orto, pero de punta a punta y estoy muy feliz. Y esta me planta como la mitad del camino a la placa de los 100.000 suscriptores. Bueno, básicamente no les quiero robar más tiempo. Pido por favor que rompan ese botón de like. Se suscriban al canal. Esperen que la voy a apoyar... Acá. Espera que la voy a apoyar acá porque me pesa para seguir adelante. Amigos, ya saben. Básicamente espero que rompan ese botón de like. Se suscriban. Estamos a mitad de camino. Ahora fuera de joda. Estamos a mitad de camino de mi sueño que realmente es llegar a los 100.000 suscriptores. Y todo lo que sucede además va a ser de bienvenido y muy agradecido estaré. Sinceramente me encanta haber llegado a este número de 50.000 suscriptores que no es fácil. Pero créanme que lo que más me llena, lo que más me reconforta y lo que más me enorgullece es recibir cada uno de sus comentarios. Recibir cada uno de sus mensajes con buena onda. Por eso siempre trato, y ustedes lo saben, de responder uno por uno. Amigos, ahora sí fuera de joda. Gracias por haberse pasado. Gracias por haberme ayudado a llegar a 50.000 suscriptores. Estamos a mitad de camino. Veremos cuándo llegamos. No estamos apurados, pero el día que lleguemos lo voy a festejar de verdad. Y mostraré esa bendita placa que espero poder tener en mis manos lo antes posible. Chicos, gracias por haberse pasado. Todas mis redes sociales la tienen en la descripción del video. Y nos vemos en el próximo video. Chau.